con el doctor Héctor Vanegas, ya se encuentra con nosotros, ha llegado, tú le dices Héctor, la pipeta. La yipeta. Perdón. La yipeta, ¿qué tal Héctor? Quiero decirle a todos los que en el camino me decían, corra que lo están esperando, que Willen lo espera, ya llegué. Como me están escuchando, díganle, ya llegué, porque me alentaban, corra doctor, corra. Entonces una cosa importante, tiene una gran audiencia, y en el camino varias personas me decían, lo están anunciando doctor, doctor, ¿qué hace? Corra, aquí estoy. ¿Te acuerdas de esa canción que decía, corra mamá? Ay, pero corra mamá. Una vez la cantó Silvana, pues no es cierto. Claro, la cantó Silvana. Mira, desde la última vez que nos vimos, aquí está mi plan de seguro, de más seguridad. El único candidato a prefecto que presenta un plan debidamente estructurado, debidamente editado, lo estoy repartiendo como parte de mi campaña. Yo no reparto ni pollos, ni gallaretas, ni atún. Yo reparto planes que pueden ser posibles y que sean ejecutables. Este plan se hizo producto de viajes que realizó a San Salvador, a Bedellín, a Cali, a Bucaramanga y a Panamá. Y tiene tres ejes principales. La alta tecnología, porque tú no puedes combatir a la delincuencia si no tienes drones, si no tienes botones de pánico, si no tienes internet en toda la provincia. Yo le escucho a la prefecta que ahora dice, voy a poner internet. Claro, me copió mi plan y yo pregunto, y en los tres años que estuvo aquí, ¿por qué no puso internet en toda la provincia? ¿Pedir la cárcel, como pide un candidato, para administrar, ¿ese soluciona algo el problema? No, eso no es un tema que le compete a la prefectura. No, 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 quisiera un comentario, porque hay un candidato a la alcaldía de Guayaquil que dice, y te digo que quisiera el comentario tuyo porque estás en el tema este, que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con delincuencia, es decir, todo esto. ¿Se soluciona el problema tomando la alcaldía, administrando la cárcel? Ese es un error, cuando se planteó incluso trasladarla a la isla Puna, yo protesté como concejal y le dije que eso no era así. Lo que voy a hacer yo el primer día de prefecto, y quiero que lo graben, es poner inhibidores telefónicos alrededor de la cárcel, pagados por la prefectura y con guardias de seguridad que nosotros vamos a poner. A mí me vale un carajo que me proteste el director de cárcel, es el presidente de la república, pero yo le voy a dar seguridad a mi provincia. Y la única forma de hacerlo... Y para eso está este modelo de gestión. Para eso está ese modelo de gestión. La segunda forma, el segundo eje es la inversión. Esta inversión significa, copiando a Bucaramanga, que vamos a dar muchos puestos de trabajo, 40 mil puestos de trabajo en el turismo, tanto rural como el religioso, el de naturaleza. Vamos a dar 10 mil becas para los jóvenes, sobre todo los cantones rurales y las escuelas fiscales de Guayaquil, para que sepan inglés durante 8 meses, aprendan un inglés fluido. Vamos a apoyar a mil emprendedores jóvenes para que pongan su primer negocio. Pero voy a respaldar dos iniciativas. Porque una cosa es decirte, hermano, lo que viene a repetir aquí todo el mundo, cuáles son las funciones de prefecto. Pero lo que la gente quiere es reactivar la economía de la provincia, quiere ganar dinero, quiere tener plata en su bolsillo. No en el bolsillo de los vivos de las 6, de este grupo de personas que se han apropiado del patrimonio de la provincia durante 30 años. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero voy a legalizar y regularizar el consumo y la producción del cannabis, tanto medicinal como recreativo, en la provincia de Guayas. Ya tenemos el primer paso porque ya la ley ha sido reformada y se permite la producción medicinal. Pero yo voy a ir más allá. Pero no para fumar. Yo voy a ir más allá. No solamente del CBD, sino del Delta 9 THC en un gramaje menor, ¿no es cierto? ¿Esto qué va a permitir? Primero identificar a todos los consumidores. Si tú preguntas hoy en día, oiga, ¿cuántos consumen marihuana? No sabes. Pero como tú lo vas a regularizar, vas a poder identificar a todos, al 1 o a los 200 o a los 10.000. Tú recorres toda la provincia y encuentras muchachos fumando, ¿no? Normalmente. Y entonces viene a la provincia y los lleva como traficantes. No, ellos son consumidores. Hay que entender una realidad y hay que abocarla. Esta regulación va a permitir, como en California, como en Colorado, como en Uruguay, primero reducir el índice del microtráfico y reducir, importantemente, el sicariato. ¿Por qué? Porque el problema del sicariato es la pelea entre bandas y la ejecución de las personas que no te pagan la droga. La marihuana es la caja chica del gran negocio del tráfico de drogas. Al momento que tú desbaratas eso, como lo hizo Mujica en Uruguay, y dijo, a ver, quitémosle el negocio al narcotráfico y que lo controle el Estado y que atienda a sus ciudadanos. De esta forma, tú vas a dar miles de puestos de trabajo. La planta de marihuana o de cannabis se puede sembrar en toda la costa. Y esto va a implicar que mucha gente cambie el producto del arroz o el maíz por esta planta porque le produce más dinero, es rentable dos veces al año y se acaban los intermediarios. La prefectura, además, debe establecer departamentos o oficinas o bares que regenten la venta de este producto. Para los enfermos de cáncer, hermano, poder conseguir una pastilla de cannabis para reducir el dolor que produce es hoy en día imposible. Y si lo hacen, pueden hasta meterlo preso. Este tipo de cosas deben entenderse y por eso el cannabis, además, tiene en la parte textil, en la parte del manicure. Es decir, es abundante el beneficio que da. Yo calculo que vamos a tener un incremento en nuestro patrimonio de 370 millones que tiene actualmente cinco veces. Y de esta manera yo voy a poder construir los centros de rehabilitación de adictos. Puedo, además, combatir con éxito al narcotráfico y puedo acercar a la delincuencia, que es lo que yo estoy planteando con objetividad. La segunda cosa que voy a plantear es el restablecimiento de los casinos en la provincia de Guayas. Sí te escuché. Voy a hacer Las Vegas del Pacífico Guayas. Y lo hago porque el año 2011, cuando Correa terminó los casinos, dijo, ah, bueno, lo hago porque lo hizo Lula da Silva en Brasil. Lo hago porque lo hizo Chávez en Venezuela. Nosotros no somos ni Brasil ni Venezuela, pero esta decisión significó dejar en la calle 15.000 familias que dependían directamente de esto y 50.000 que dependían indirectamente la que vendía la comida, la que vendía la cola. ¿Sabes una cosa, Héctor? A mí nunca me gustó que hayan cerrado los casinos aquí porque, ah, sí, es que la gente va allí y después se queda chira. Pero es cuestión de la gente también, pues. No, hermano, está probado que el casino es para la gente de clase media alta. O sea, el chiro no va allá, el chiro va a tomarse un whisky, a la final jugar 10 dólares y nada más. Y terminó, se acabó los 10 dólares, se sale. El juego de azar, hermano, se practica todos los días. Y te vienen de otros países. Todos los días se practica en nuestra provincia. Tú vas a cualquier barrio y encuentras gente jugando bingo. Y además, aquí se ha hecho un monopolio. Solo la Junta de Beneficencia puede tener los bingos en la calle Panamá o las maquinitas. Para que retorne los bingos, para que retorne el casino. Consulta Popular. Vamos a preguntarle a Guayas. Pero otra consulta. Es que, hermano, esta fue una reforma constitucional y yo tengo que, por el camino legal, hacerlo. Pero yo estoy planteando algo que es posible, que es económicamente beneficioso para la provincia. Es referéndum y consulta. Claro, hay que ser el camino que establece la Constitución. ¿No es cierto? Y la Constitución, pero tú tienes que entender, a ver, el casino le va a significar un incremento, por lo menos de 20.000 a 30.000 puestos de trabajo nuevos. Además del turismo que va a venir en abundancia a la provincia del Guayas. ¿Y qué es lo que te reclama la gente en la calle? La gente no quiere ni el pollo, ni la gallareta, ni el kit de comida que regala el municipio. La gente quiere trabajo y quiere dignidad. Porque cuando tú regales ese tipo de cosas, estás afectando la dignidad del ser humano. Estás como queriendo comprar un voto a cambio de la entrega de este tipo de cosas. No, nosotros tenemos que ver una visión diferente de lo que quiere la provincia. Por eso, para poder ser efectivo en la lucha contra la inseguridad, no basta con dotar de la alta tecnología a la policía y a los medios de control. Tienes necesariamente que restablecer la parte económica, porque de esta manera evitas que los jóvenes sean reclutados por las bandas delincuenciales. A propósito de marihuana, ¿no estás vendiendo humo tú con lo que piensas? No, porque ya hay una ley que permite la comercialización de la medicina medicinal. Damos un paso más adelante. Y seguimos el ejemplo de otros países donde ha operado con éxito. Mira, hay una cosa que también me dice mucho la gente y que yo, a pesar de mi formación académica, te quiero entregar mi libro número 29, editado. ¿Me lo regalas? La semana pasada está regalado, comentarios penales. Yo, además de ser jurista, también escribo mucho. Este libro está escrito con mis estudiantes de la Universidad Católica. Y yo produzco cada año por lo menos dos libros, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que dice la gente en la calle? A ver, hay que terminar esta insensibilidad, hermano. El día sábado matan a una familia, cinco personas y un niño de un año. Después, de una hora matan a dos personas. Al día siguiente, en milagro, ametrallan a cinco personas. Nosotros no podemos entender cómo podemos ser tan insensibles. Y estas imágenes y estos asesinatos las mandamos por WhatsApp. Ante esto, la gente dice, a ver, hay que cambiar las penas. Las penas son muy blandas. Entonces, pensemos en una cadena perpetua y pensemos incluso, para el tema del sicariato, en la pena de muerte. Hay cosas que de verdad deben ser abordadas. Y este momento, el debate de candidatos, es el momento de plantear este tipo de cosas. Gracias por estar aquí, Héctor Vanegas. Nos hubiese gustado tener más tiempo. Pero bueno, avanzaste a llegar para comenzar unos minutos. Veremos qué pasa el día domingo. El día domingo, voten por la lista 35. Vanegas, perfecto. Todo 35. Van a ver la foto con el sombrero de color negro. Ese soy yo. Y vas a coger y vas a votar con decisión. El voto protesta, el voto rebelde, el voto que es Vanegas, ese es el voto 35. Te agradezco por los comentarios penales que hay en este libro, Héctor. Son las 7 de la mañana con 30. Te agradezco.